Vamos a enlazarnos hasta ahí, hasta el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, donde se encuentra mi compañero y amigo Vicente Serrano, ya listo para un bailón, un fiestón con bailongo. Vicente, te vemos y te escuchamos. Déjalo. A disfrutar lo vivido ya y que se despidan de ese presidente que sus conductores han llamado dictador. Dictador. ¿Qué dictadura? ¿Qué dictadura tan cabrona? A seguir disfrutando esta dictadura que es muy buena para la libertad de expresión. Así es, a darle. A darle, bro. Gracias, gracias. Mi querido Toño, estamos en vivo y en directo. Este es el ambiente de la última mañanera. Mira, Álvaro Delgado pasando aquí, en vivo y en directo de los periodistas. Saludos. Estamos viendo a Meme Yamel, a Celso y Juárez. Hola, querido Enrique Legorreta. La gran cantidad de medios que se han dado cita. Veo a Genaro Villamín por acá también. Luis Guillermo Hernández trabajando, no lo molesten mucho. Así que se han dado cita, mi querido Toño. Toño, cientos, cientos. La querida Fer, acá anda, mira. Saludos, Tapia. Así que, mi querido Toño, estamos desde Salón Tesorería tratando de llevar para todos ustedes la historia a través de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos. Mi querido Toño, déjame dar un recorrido, si me permites. Ahí está, Meme. Déjame. Déjame entrar por acá. Amir, Ibrahim. ¿Cómo estás, carnalito? Saluda a la audiencia. Saludos. Ramón Flores. ¿Cómo estás, mi estimado? Vicente Serrano. Ahí estamos. De Sin Censura, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. El mejor medio es Sin Censura. Gracias, gracias. Aquí están los, el, así que el Sonora Power, y Ule, con Chiles, vivo y en directo. Tres sonorenses, ¿qué se puede decir cuando hay tres sonorenses que se juntan? Puntos al frente, ¿no? Los corresponsales de los medios, la foto del recuerdo, la foto de despedida. El querido Eduardo Esquivel Ancona, la audiencia de Sin Censura, en vivo, Ángel, presidente del Nopal Times. Y acá está el chapucero, mira. Manda saludos. ¿En vivo también? Saludos, saludos. Bueno. Querido Vicente, el mejor medio, hay que seguir compartiendo, dando like, y sobre todo donando, porque nosotros somos prensa, yo te hablamos con la verdad, Miguel, este es... Soy un encharico, un amigo, Vicente Serrano, un gran periodista, y sobre todo, un ser humano, igual que el presidente Obrador. Yo, como te dije hace rato, tengo este sabor de boca, Mario, y como lo sabe muy bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, nadie lo va a sustituir, nadie, porque son unos zapatos muy grandes y difíciles de llenar. Pero llega una mujer con compromiso, una mujer que fue votada por más del 60%, le pese a quien le pese, como dicen, le duela a quien le duela, aquí está el pueblo de verdad y la prensa de verdad, no la prensa vendida, como es el que siempre denotan al presidente Obrador. Pero, eso bien dicho, ¿eh? Ahí está el querido Arturini, Arturo Pavón. Saluda, Arturo. No, no, no. El querido César Huerta de Polemón. Aquí se le decía que está el querido Nacho Rodríguez, el chapucero. Y, bueno, muchos compañeros independientes y alternativos que se dan cita, Toño. Nos hemos dado cita para esta última mañanera. Ahora sí que estás viendo el detrás de cámaras. Nos ha tocado sentarnos aquí. Azul alzaga, allá al fondo. En vivo y en directo. Por aquí veía a Nancy Flores hace un rato. Ah, acá está Nancy, miren. Así que andamos todos. Gracias. Vicente, no te he interrumpido porque verdaderamente estamos... Vamos para allá, don David. Te decía Vicente, vamos a dejar la toma abierta contigo. No te he interrumpido porque estas efectivamente son imágenes históricas las que nos estás compartiendo aquí en Sin Censura. De ese, el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Verdaderamente una situación muy, muy interesante, muy importante. Ver a todos los compañeros corresponsales de la fuente. Yo quiero destacar, obviamente, la labor de los compañeros de los medios independientes. Quiero exhibir también cómo es que, pues, mientras todos aquí están unidos juntos en esta, la que será la última mañanera del presidente López Obrador como mandatario, pues, vemos ahí que los corresponsales de los medios de comunicación corporativos se toman su foto a muy aparte, ¿no? Hasta discriminación. Ustedes no, somos nosotros los de los medios corporativos. Es una foto que probablemente pasará a la infamia de la historia, Vicente. Sin embargo, bueno, pues, ahí tenemos este momento, como tú bien lo mencionabas, absolutamente histórico. Y ya, mire, se nos fue la toma por ahí. Hoy estamos haciendo circo y maroma y teatro para poder regresar a nuestras transmisiones ahí en vivo, en vivo, en directo. Vicente, bueno, es que efectivamente vemos a muchos compañeros ahí, compañeros que te acompañaron a ti en su momento al querido Rafi Terrera, cuando era nuestro corresponsal. Compañeros que acompañaron a Meme Yanel, a Hans Salazar, a Diego Elias Zedillo. Bueno, todos estos grandes corresponsales que han pasado por Sin Censura y que hoy se dan cita ahí en ese hermoso salón de tu señoría del Palacio Nacional y a punto de comenzar la conferencia de prensa mañanera, Vicente. Gracias. Pues aquí estamos, Toño, con un sentimiento de nostalgia, pero también de compromiso con las audiencias. Y creo que podemos decir que en este ciclo, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, estamos cumpliendo, mi querido Toño. Cumplimos. Estoy convencido de eso. Estos seis años también nosotros, como periodistas independientes, no puedo dejar de pensar en aquel momento en el que fuimos a la toma de protesta, tú y yo, que la gente nos pedía que continuáramos luchando por esa verdad con justicia y a sabiendas de que nadie, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, tenía el cheque en blanco, tenía carta blanca de hacer lo que quisiera. Pero aún así, efectivamente, bueno, pues en la opinión de su servidor, no quedaron mal en lo general, no quedaron mal en ese gobierno. Y hoy, pues este es el fruto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Estás muy, muy lejos del frente, pero está bien, no pasa nada, ¿no? Basta con que estemos invitados. Estas son como las mañaneras del principio, antes de la pandemia, Vicente, que estaban llenas de gente, la que no había definitivamente, es una distancia. Ahora sí, ahora sí estamos todos juntos. Como bien mencionas, somos todos y todas ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. La típica, la típica. Le digo la típica porque, miren, desafortunadamente, pues tenemos tus compañeros que así son. ¿Quién dijo eso? Buenos días, María. Gracias. 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 Bueno, mire, estamos ahí, estamos ahí en Palacio Nacional con Vicente Serrano. Le pido yo, don David, que me siga corriendo, por favor, las imágenes para que ahí vemos cómo Vicente se está también reincorrando los espacios. Le digo yo, hemos corrido esta imagen desde el principio, puesto que esto es absolutamente histórico. Y ahí estamos en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Ahí está Vicente Serrano. Mire, no representando solamente al equipo de Sin Censura, sino representándolo a usted que nos ve y que nos escucha. Ahí estamos más que listos y preparados. Si no, piden, David, que me tenga ya abierta la toma de sepropía para cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. Le voy a pedir, por favor, que esté muy, muy listo, porque cuando empiece la mañanera, pues empezamos nosotros también. Y vamos a estar más que listos y preparados para llevarle a usted esa, la, pues, la conferencia de prensa. Mañana era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos de regreso con Vicente. Vicente, pues también vemos un poco de tensión. Hace algunos instantes escuchábamos cómo es que alguien decía, uy, pues ni que fueran youtubers, qué barbaridad, ¿no? Qué infame comentario, pues ya quisiera, ¿no? Yo creo que podemos aquí en estos momentos asegurar con toda certeza y con toda franqueza, más youtuberos, menos chayoteros. Así es, mi querido Toño, y aquí estamos. Mira, este es el marco de esta última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con una gran afluencia de medios nacionales e internacionales. Déjame decirte que las primeras cuatro filas son para los más asiduos. En esta ocasión veo a la gran mayoría de los corresponsales de medios de circulación nacional, como el periódico Reforma, el periódico El Universal, Televisa. Veo a algunos compañeros de medios independientes y esto se dio así porque es un reconocimiento a la constancia y creo que bien merecido de muchos de estos corresponsales que diariamente estuvieron acudiendo a esta conferencia matutina en Palacio Nacional. Pero ve nada más. Yo creo que deberías de buscar una fotografía. Le he pedido a Enrique Legorreta que la suba a sus redes sociales. Una fotografía de la primera mañanera y que puedes compararla con esta última mañanera, mi querido Toño. Ya la estamos revisando en estos instantes, que nos lo mandas por ahí. Vamos a ver si la podemos sacar por ahí de Enrique Legorreta. Ahí vamos a ver si sale por ahí. Vamos a ver si nos sale por ahí esta foto que nos mencionas. A ver si nos sale por ahí esta foto del principio y el final. Porque mire, continuarán las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador. No, no, vamos, las que comenzó él, las que inició él, pero ya con la doctora Claudia Sheinbaum. Aún se desconoce si serán también ahí desde el Palacio de Tesorería, del Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Pero de, pero vamos, estamos más que pendientes. También mire, estamos buscando nuestro archivo, la primera mañanera del presidente. Vicente, no sé si tengamos, tienes otro comentario por ahí, Vicente. Veo que hay ciertas ocurrencias en estos momentos ahí en la mañanera. Mira, hasta pecho tierra va Vicente por ahí. Para no taparle el tiro a los compañeros camarógrafos, me voy a acercar para ofrecer una mejor visión de la llegada a esta última mañanera del presidente. Andrés Manuel López Obrador.